La Comisión de Hacienda se reunió para decir cuál será el proyecto de presupuesto 2025 que será debatido durante esta semana en sesión. Después de un mes y medio casi de debate interno con el ministro, viendo cada uno de los puntos, hoy lo acabamos de dictaminar, pues de unanimidad. No había grandes modificaciones que hacer, pero hoy dimos lectura al proyecto de dictamen, así que está ya listo para que el jueves lo llevemos al debate en la sesión. ¿Qué modificaciones ha tenido? Uno de los artículos que era el de los accidentes financieros, no quedaba claro cómo estaba del redactado y en realidad era ponerlo que comienza a tener vigencia a partir de la aprobación del proyecto del presupuesto de ahora, del 2025, que hablaba mucho del tema del endeudamiento, que hay dos artículos, uno que dice que también se puede endeudar hasta el 10% del presupuesto y otro que hay también para tomar crédito para hasta 250 millones de dólares. De los cinco ítems que tiene el presupuesto principal, que es educación, salud, seguridad, obras públicas y bienestar social, esos cinco ítems son del 58% del presupuesto. Seguridad subió un 150%, educación y salud también en el 117%, bienestar social el 245% y obras públicas subió solo el 53%. Bueno, me puse a ver a dónde estaban y hay un sinceramiento los números que envió Jaldo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!